La Italia de la Primera Guerra Aunque la propaganda fascista hacía énfasis en sus fuerzas blindadas, la realidad era que la mayoría del ejército italiano era hipomóvil, es decir, se desplazaba a pie o a caballo. Sobre el papel, Italia disponía de un ejército grande y bien equipado. La potencia del ejército movilizado en 1940 era de casi 1.630.000 hombres, cifra que podía aumentarse hasta alcanzar los 2.500.000 como máximo progresivamente, aunque muchos no podrían ser armados de manera adecuada. Cuando se inició la guerra, el ejército italiano contaba con 73 divisiones. Solo 20 estaban totalmente equipadas. Un ejército con mucha infantería, poco motorizado y sin mecanizar, mal equipado para la guerra moderna. Como hemos visto anteriormente, la mayor parte del armamento trataba de la Primera Guerra Mundial. La falta de recursos económicos, de materias primas y de vehículos motorizados será siempre un problema acuciante. Por ejemplo, de las más de 7.900 piezas de artillería con las que contaba el ejército, solo 246 habían sido producidas después de 1930. Y la mayoría de la artillería de campaña procedía del antiguo ejército austrohúngaro, incautada como reparaciones de guerra en 1919. Muchas habían sido recondicionadas, sustituyendo las partes de madera por metal, lo que estéticamente las hacía parecer modernas, aunque realmente sus tubos tenían más de 40 años de antigüedad. Por otra parte, mientras que las divisiones de infantería del resto de ejércitos europeos contaban con tres regimientos de infantería y al menos tres grupos de artillería, para aumentar el número de sus divisiones, Mussolini redujo la cantidad de regimientos en cada una de ellas de 3 a 2, las conocidas como divisiones binarias. Dos batallones de camisas negras serán agregados a la división de infantería como base para movilizar el resto de la tropa y elevar la moral combativa de la unidad. La Milizia Voluntaria per la Sicurezza Nazionale, camisas negras, era una fuerza paramilitar del partido fascista italiano, escasamente entrenada y con una oficialidad poco preparada. Cuatro de estas divisiones serían formadas para luchar en el Teatro de Operaciones de África del Norte en 1940, y serán todas ellas destruidas en las primeras fases de la contienda. Las divisiones binarias carecían de la suficiente potencia de fuego. Eran inferiores en un 25% a las del ejército francés y en un 80% a las del alemán en este concepto. Carecían de reservas operativas y contaban con una artillería de escaso calibre, con un 50% de las piezas entre 20 y 47 milímetros, así como la ausencia casi absoluta de artillería antiaérea y armas antitanque. En la práctica no eran superiores a un regimiento alemán o una brigada británica. Más del 50% de las divisiones vieron con esta transformación cómo sus efectivos en armas y material se reducían hasta la mitad. La idea inicial de Balbo de reducir el ejército de tierra a unas 20 divisiones completamente móviles, con material moderno y dentro de una doctrina de guerra de movimiento, no llegó a plasmarse nunca al entender Benito Mussolini que sólo el número de divisiones y no su eficacia eran la clave para intimidar a sus enemigos y obtener sus objetivos políticos. En otro orden de cosas, la finalización de las campañas en Etiopía y España dieron lugar al licenciamiento de gran número de veteranos o a su distribución entre las divisiones del ejército, de modo que su caudal de experiencia quedó diluido y desaprovechado. Muchos jóvenes oficiales no fueron promocionados y los viejos oficiales más reticentes a los cambios fueron finalmente los que formaron los cuadros de las nuevas divisiones binarias. El alto mando provenía mayoritariamente de la Primera Guerra Mundial. Su formación era anticuada y su apoyo al régimen se fundamentaba en la garantía de los ascensos y mantenimiento de los privilegios de la casta americana. El número de generales rondaba los 3.000, muchos de ellos sin mando efectivo. No se realizaban maniobras de manera frecuente ante la falta de recursos como la munición o la gasolina. Como dijo Graziani en una entrevista con el Duce, el ejército italiano era gigantesco y pesado, casi inmóvil. Asimismo, los distintos modelos de carros de combate, el carro Veloce 33-35, el carro ligero L6-40 o los medios M11-39 y M13-40, estaban peor armados que sus homólogos franceses o británicos. La calidad del acero era netamente inferior, careciendo de radio hasta mediados de 1941 y nunca se instalaron en ellos brújulas. Adolecían de motores mecánicamente poco fiables y con una escasa potencia de fuego. El calibre de sus cañones no superaba los 47 milímetros en las versiones mejoradas de 1942 y 1943. La incapacidad industrial y la mala gestión de la industria de guerra impidió toda mejora efectiva del arma acorazada. Su coraza remachada obedecía causas de economía de materiales. Los impactos en el blindaje de los tanques eran más fáciles de reparar y más baratos, sustituyendo la parte dañada con una nueva plancha de blindaje que la sustituyera. Pero con ella, la propia solidez de las tripulas se veía notablemente menos cavada y las tripulaciones sufrían las consecuencias. Pese a que ya en 1940 se empezó a diseñar el carro pesado P-40 de 26 toneladas y un cañón de 75 milímetros, este no empezó a producirse hasta 1943, cuando el régimen fascista había ya colapsado. La incapacidad técnica y productiva hizo que la industria bélica siguiera produciendo modelos absolutamente ineficaces contra los nuevos caros británicos y soviéticos. Hasta 1941 no introdujeron ningún modelo antitanque motorizado, como los E-2047-32, que empezó a fabricarse ese año y del que se construyeron apenas 280 unidades. Cuando Italia entró en la guerra al lado de la Alemania nazi, disponía de tres divisiones acorazadas, Ariete, Vittorio y Gentauro, pero todas ellas estaban ubicadas en el territorio peninsular. Pero la mayoría de ellas estaban equipadas con los inútiles carro veloche y los obsoletos M-11-39. No fue hasta el desastre de Bedafon cuando el Comando Supremo decidió enviar la división Ariete al norte de África, aunque su fuerza acorazada no estuvo equipado con un número significativo de nuevo modelo M-13-40. Los soldados del ejército italiano, por otra parte, no tenían ningún instinto de revancha con sus homólogos franceses o británicos. Durante la Primera Guerra Mundial, estos habían sido sus aliados, y pese a que Italia no obtuvo la parte del botín deseado una vez firmado el armistigio, su situación nada tenía que ver con la impuesta a la Alemania del Kayser en el Tratado de Versailles de 1919. Mientras que Italia durante la Primera Guerra Mundial fue suministrada con tropas, materias primas y recursos por parte de las potencias aliadas, de modo que siempre contó con los recursos necesarios para mantener el esfuerzo bélico. Dicha situación nada tenía que ver con la de 1940, ya que durante la Segunda Guerra Mundial el régimen fascista solo podía obtener sus preciados recursos de su aliado alemán, que por otra parte, tampoco disponía. En conclusión, Italia al entrar en guerra al lado de su aliado alemán carecía de los recursos para sostener una guerra moderna. La producción de cañones no superaba los 70 mensuales, seis veces inferior a la cifra de producción de 1918. La de aviones, los 150 aparatos. La producción de municiones solo alcanzaba para 60 días de guerra y la industria bélica era incapaz de satisfacer el 92% del total de ametralladoras necesarias, el 30% de los cañones, el 60% de los morteros y el 47% de las bombas de mano. El ejército italiano carecía hasta de suficientes uniformes para equipar a los nuevos reclutas movilizados. Pese a todo y en contra del más mínimo sentido común, Benito Mussolini, el duche de la Italia fascista, se lanzó a una guerra de dimensiones nunca antes conocida, desoyendo de manera reiterada los consejos del alto estado mayor italiano y de su ministro de asuntos estrigueres, el conde Galeazzo Siano. Los futuros acontecimientos demostrarían al duche el enorme error de cálculo de sus previsiones, sumiendo a Italia en una guerra que se prolongó por espacio de cuatro largos años.